Seguimos avanzando Pargado, con el signo del dedito Hay todos, me señalan Pargado, trae, de ti te la mano De bonito yo crecí en el hermano De mi nacer se arroje para vivir A aquellos tiempos ya mis padres me regalaron Doña Vida Sociedad me condena Para Julio, Brian, Huesito Vivo en este mundo Pargado, con el signo del dedito Hay todos, me señalan Pargado, trae, de ti te la mano De bonito yo crecí en el hermano De mi nacer se arroje para vivir A aquellos tiempos ya mis padres me regalaron Hoy a mí la sociedad me condena Para mi amigo Yambier y su amor Gaby Buena Yambier Y para Gaby, ahí está Gaby Y para mi causa también Cabezón Cabezón del séptimo ¡Gracias! Y yo salí ¡Bienvenidos con otro look! Amigo, déjale tomar Déjale, por esa mujer, amigo Déjale tomar, déjale Por esa mujer Ella te engañó, ella se burló Vamos Nino, Nino Álvarez Se lo va a la chicha, loquito, la gente marca Buena chicha, loquito, buena hueso Y para Junior, que se va a Chile Amigo, déjale tomar Déjale, por esa mujer Amigo, ella te engañó Se burló de ti, de tu corazón Olvídala, olvídala Ella no te quiere, como la amas tú Olvídala, olvídala Ella no te ama, como la amas tú Amigo, déjale tomar, con el bebé Amigo, ella te engañó Se burló de mí Y somos los ganes, en la cumbia La Panela y Gisela, buena Gisela, Panela A.J.C. Nino Álvarez Ella no es casa La Panela y Gisela, la Panela y Gisela Y la mano no es mi hermana, bebé Me traigo tu amor, mi ninguna condición Por eso, nunca ya no olvidaré Por eso, nunca ya no olvidaré Me traigo tu amor, mi ninguna condición Por eso, nunca ya no olvidaré Por eso, nunca ya no olvidaré El gordo Saúl Y para ella, Richard Cotrina ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Gordito Saúl! ¡Para Saúl y Richard Cotrina! Ella no es casa La Panela y Gisela Y tampoco es firme del bebé Entre vos, amor Sin ninguna condición Por eso, nunca ya no olvidaré Entre vos, amor Sin ninguna condición Por eso, nunca ya no olvidaré Gracias a Dios, gracias a Dios, hoy yo puedo vivir De tu amor, de tu amor, viví con el de mi felicidad Por eso yo caño, no olvidaré, por eso nunca yo olvidaré Por eso nunca yo olvidaré Y somos los nenes de la cumbia Chupi, chupi, chupi O te asustas Ya juega Pero mi compadre, los guitar, Sabon y Esenia La gente bien, el campo Y hoy está Jorge Díaz, la voz en vuelo De la afirmación Asunsa Un HD Salón para el corrido Saúl también Ahí está el gordo Saúl, con el Richard Cotrina La gente en 1.13, buena Richard Cotrina